Por supuesto que hay ocho proyectos en agenda, pero hoy los costarricenses están viendo un acto atroz del abuso de poder público. Y es que una diputada de la República simplemente le quiere imponer a una comunidad un parque de chorros de agua que la comunidad no quiere. Es que qué mayor atropello costarricenses y santaneños que a uno le lleguen a imponer a su comunidad algo que claramente la comunidad está diciendo desde hace años que no quiere en su espacio. En Santana estamos carentes de agua potable, estamos carentes de un pulmón que nos permita realmente vivir con calidad de vida. Tenemos problemas serios, muy, muy serios de tráfico de vehículos. Y ahora a alguien se le ocurre, porque es una gran ocurrencia poner un parque temático, pero como dice el mismo ministro de Ambiente, que da una vergüenza escucharlo, solo vamos a coger ocho hectáreas del parque, o sea, una parte importante de las cincuenta y dos hectáreas. Hoy esto es un acto grave, tenemos a la jefa del oficialismo obstruyendo un proyecto de ley que quiere la comunidad. No es un capricho, diputada Cisneros. Es algo que la comunidad de Santana quiere y se tiene que respetar el deseo comunitario. Porque entonces, ¿cuál es el sistema democrático en que cree el oficialismo? ¿En qué cree el oficialismo en términos de la participación ciudadana y el deseo ciudadano? Y entiendan, gobierno, vamos a insistir como santaneños. Y si nos tenemos que tirar a la calle a defender nuestros derechos como ciudadanos, lo vamos a hacer ante el autoritarismo de este gobierno y de la diputada Cisneros. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los vecinos de Santana. A ver, este terreno no es de Santana, lo he dicho una y mil veces, es del MINAE. Y el MINAE peleó muy duramente para poder tener los derechos legales sobre el terreno, que durante veinticinco años o más lo tuvo la fundazón. ¿Acaso se conservó la naturaleza en esos veinticinco años? No, señores. Si se hubiera conservado la naturaleza, tendríamos un bosque secundario bastante significativo. Y lo que hay en gran parte del terreno son puros potreros. Así que a mí la verdad es que me llama mucho la atención cuando alguien aquí se para y dice que eso es ilegal. No. Ilegal es disponer de algo que no es de uno. Eso sí es ilegal. Porque si el terreno no es de uno, uno no puede decir qué es lo que va a hacer. Y yo tengo que decir que apoyo fervientemente el proyecto de parques urbanos del MINAE. Pilar Cisnero no tiene ningún proyecto de ley. Ninguno. Cero. No existe. Lo que yo estoy haciendo valientemente es apoyar esta gestión del MINAE que va a traer un parque recreativo en honor al agua para respetar y conocer el valor del agua en favor de todos los costarricenses y no solo de los santaneños. Porque eso es tan absurdo como que la gente de Cartago diga que como el volcán Irasú está ahí, entonces es solo para recreación de ellos y no para recreación de todos los costarricenses. Así que no se preocupen santaneños. Les vamos a dar un parque maravilloso que va a generar los recursos necesarios para poder conservar el área restante, que va a ser un área muy grande. Así que saludos santaneños y saludos a ustedes compañeros. Gracias. Doña Ada Acuña tiene la palabra hasta por dos minutos. Gracias señor compañero, presidente. Vean, yo hoy le quiero hablar a los costarricenses porque lo que está pasando ahorita en estos momentos es un atropello terrible a una diputada. Y que también quiero hablarle a las 13.012 personas que habitan la comunidad del Cantón de Santana. Primero que todo quiero decirles a los santaneños, que sentimos mucho que aquí hay un doble discurso de algunos diputados que les ha faltado diálogo a las organizaciones sociales, a la gente de la comunidad de Santana, diálogo, venir a conocer a profundidad cualquiera de las dos iniciativas y no solamente un grupo de personas. A mí sí me hubiera gustado más diálogo sobre un proyecto de estos. Uno, dos, aquí ya las posiciones se están dando tan evidentes en cuanto a lo que esta señora, diputada de la República, presenta de fijo, es afectado, cuestionado, simple y sencillamente se le cae encima a cualquier propuesta o iniciativa que la señora Pilar Cisneros haga en esta Asamblea Legislativa. Y por último, todos los diputados tenemos derecho a mocionar un proyecto de ley. Además, costarricenses, no se dejen engañar. Analicen dónde están estas fuerzas y qué es lo que quieren realmente. El reglamento nos lo permite hacer las mociones de reiteración que podamos hacer de acuerdo al proyecto que queramos reiterar. Hoy quiero denunciar estos atropellos y el derecho de enmienda que no se le está permitiendo a la señora diputada Cisneros hacerlo como lo permite el reglamento. El diputado puede poner las mociones que se considere innecesarias. ¿Por qué? Gracias, doña Ada. Don Alexander Barrantes, hasta por dos minutos. Gracias, señor presidente. Mire, santaneños, yo les quiero decir que ustedes no se dejen engañar. Los están vacilando. Ustedes no saben lo que se están perdiendo. Nadie les va a tocar el patrimonio natural que hay en el cantón de Santana. Pero sí, se les va a traer la oportunidad de turismo, de miles de turistas por mes, donde va a mejorar la economía, la actividad económica de ese cantón, donde van a tener oportunidad incluso para invertir y mejorar esos corredores biológicos. Ustedes ni siquiera se dan cuenta de qué le están hablando. Yo los invito a que revisen lo que se llama el circuito del agua en Perú. Y ustedes revisenlo y se darán cuenta de lo que ustedes están perdiendo. Por simple y llana política partidaria, a ustedes los traen aquí a decir que no y ni siquiera saben de qué están hablando en un proyecto de este tipo. Yo deciera que lo llevaran a mi cantón. Yo deciera que lo llevaran a mi cantón o a algún cantón de mi provincia. Yo deciera, pero es para esa área impactada allá donde van a poner un proyecto que da gusto de millones de colones que ustedes y su municipalidad jamás podría hacerlo por cuenta propia. Así es que santaneños, abran los ojos, revisen qué es un parque del agua. Revisen qué es un parque del agua y el beneficio que les va a traer, sin impactar y sin tocar el patrimonio natural que ustedes tienen. No se dejen engañar. Los voces que hablan aquí son las mismas que hablan siempre en contra de este gobierno. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 60 00. En una colisión a 60 kilómetros por hora contra un objeto fijo, sin aplicar los frenos, la desaceleración y la inercia harán a los pasajeros desplazarse hacia adelante, chocando con las partes internas del carro. Ahora comprendes por qué la velocidad mata. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mópico Ceri. Mópico Ceri.